Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos la siguiente versión 2023 del salón del automóvil de Ginebra tendrá lugar ni más ni menos que en Qatar y bueno el plan inicial era celebrar dos versiones una en Ginebra en Suiza y la otra en Doha o sea en Qatar ya en noviembre pero la incertidumbre económica y geopolítica va a transformar a Dakar en única sede oficial pese a que se mantendrá el nombre de GIMS y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno aunque es uno de los salones del automóvil más importantes del planeta y junto al de Frankfurt la gran referencia Europa o sea la gran referencia en Europa el salón internacional del automóvil de Ginebra no pasó últimamente por buenos momentos la pandemia de del COVID-19 lo pilló con barbártulos puestos en 2020 y desde aquel entonces aunque parecía que en 2022 por fin iba a regresar también terminó cancelado por lo que encadenó ya tres años sin celebrarse de hecho ahora se sabe que tampoco existirá tampoco va a haber una versión del salón del automóvil de Ginebra ya que los organizadores decidieron llevárselo a otro lugar concretamente a Qatar bueno de este modo el salón del automóvil de Ginebra el GIMS 2023 se celebrará la ciudad Doha en Qatar y eso que el nombre del evento efectivamente seguirá llevando seguirá llevando este mismo de la ciudad de Suiza y bueno la razón que alega no es otro que el mismo que le llevó a cancelar las versiones de los recientes años la incertidumbre actual a causa de la pandemia COVID-19 pero también la incertidumbre económica y geopolítica en torno a la industria automotriz con la crisis de semiconductores y ahora también la energética golpeando fuertemente a las marcas automotrices y bueno de hecho el plan inicial era celebrar dos versiones anuales del GIMS en diferentes lugares una en el centro Palexpo de Ginebra durante febrero y como era habitual mientras que otro en noviembre sería el evento en Doha sin embargo y pese haber hecho todo lo posible para mantener este evento en Suiza según explican en el comunicado al final los riesgos superaron las oportunidades eso es lo que asegura Mauricio Turetini quien es el presidente de la fundación de este evento y bueno nuestro equipo ha trabajado muy duro para garantizar que GIMS 2023 pueda tener lugar tanto en Ginebra como en Doha bueno el CEO del Salón del Automóvil de Ginebra o sea Sandro Mezquita eso es lo que él asegura y bueno en estos tiempos inciertos muchas marcas no están en condiciones de comprometerse a participar en un evento en Europa durante el invierno después de evaluar todos los elementos ha quedado claro para la fundación que el Salón 2023 no puede tener lugar en Ginebra como estaba previsto para las marcas que querían participar en Ginebra los fanáticos y los fieles visitantes de nuestro Salón de Ginebra lamentamos haber tenido que decir cancelar esta versión esta edición de 2023 de este modo el nuevo Salón del Automóvil de Ginebra se celebrará el mes de noviembre del año siguiente o sea 2023 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha y otros lugares cercanos cambio de fecha y de sede oficial para uno de los eventos automotrices más importantes que según explican está aparte de eso programado para realizarse cada dos años a partir de ese año 2023 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao